Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a la descripción de este video y yo te voy a dejar ahí el código del macro, que el código está dentro de ese archivo. A ver si lo puedo abrir, botón derecho, abrir con... Blog de notas. El código de ese archivo es esto que está acá. Esto no lo voy a dejar protegido, así que si llegaste acá y me querés copiar para hacer un video parecido, acá lo tenés. A ese archivo .buzz lo podés incorporar en cualquier documento. Lo primero que vas a hacer es habilitar la pestaña Programador o también conocida como Desarrollador en otros juegos. Botón derecho, personalizar la cinta y habilitas acá donde dice Programador o Desarrollador. Eso te va a habilitar esta nueva opción. Es como una opción pro que solamente conoces programadores. Bueno, aprietas ahí y después te vas a ir a donde dice Visual Basic, acá a la izquierda. Te va a abrir este cuadro. A mí ya me abre porque ya estuve programando, voy a hacer todo. Y para mí lo más fácil que podés hacer es venir acá al sector izquierdo, botón derecho, pones importar archivo y acá vas a buscar el archivo que se llama .buzz. Doble clic y se te va a incorporar acá. Se va a incorporar acá al Word. A mí se incorpora de nuevo porque ya lo tenía, pero se va a incorporar. Una vez que lo incorporas te volves a tu Word original. Esto si querés lo podés cerrar para no marearte. Volves a tu Word original, dentro de la misma pestaña Programador vas a Macros y acá vas a ver que va a haber una macro ahora que se llama separarpaginas.pdf. ¿Por qué tengo dos? Y bueno, porque lo puse dos veces. Entonces lo que vas a hacer ahí nada más es ejecutar. Lo que va a hacer ahora el Word es recorrer cada página y empezar a separarlo primero en un PDF y después lo va a convertir automáticamente en Word. Lo que tenés que hacer acá, fíjate que hice un ruidito mientras yo hablaba. Con Alt y Tab vas a intercambiar las pantallas hasta que llegues a este mensaje. Una vez que llegas a este mensaje le vas a poner que no lo vuelvo a mostrar. Yo me la estuve bancando toda la mañana programando sin apretar ese cuadro para poder grabar el video y poder hacerlo ahora. ¡Qué agradable sujeto! Le ponen ahí que no lo vuelvo a mostrar y aceptan. Y esto va a trabajar en segundo plano ahora. Va a convertir todo a PDF y después silenciosamente convierte los PDF a un archivo de Word. Entonces si vos te volves a la carpeta a donde tenés este documento, vas a ver ahora que tenés los archivos en PDF que lo podés abrir y van a tener el texto. Y vas a tener los archivos en formato de Word, que también los abres y tenés el texto. La única falencia que tiene mi macro es que cuando convierte de PDF a Word no respeta por ejemplo acá el encabezado. No lo respeta, pero bueno, eso también a veces el labio PDF tampoco lo respeta porque es una conversión que hace entre PDF y Word. No siempre es fiel. Así que bueno, mi macro está bastante bien porque mira, hizo también la imagen, está bastante bien. Me parece el mejor método que vos agarres un Word cualquiera, que le metas este archivo .buzz y con eso ya podés generar tu PDF que lo decidí mantener así y no eliminar los PDF. Porque yo puedo hacer que se eliminen los PDF, pero decidí no eliminarlo porque a lo mejor vos necesitas el PDF para algo o necesitas hacer las dos cosas y bueno, ya en una sola macro haces las dos cosas, PDF y el archivo de Word. Bueno, últimamente en mi canal le estoy dando mucha bola esto de las macros y programar, así que si te interesa alguna otra cosita pásate por ahí para ver que otros videos tengo y si te sirvió este video dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!